Una luz eterna, Señor, brillará para tus santos y vivirán para siempre. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gusto y mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 16 de mayo de 2019. Escucha con toda tu alma. Además, te recuerdo, el día de hoy ofrezco mi Santa Misa por todos los jóvenes para que ellos alcancen la conversión, para que les vaya muy bien en la escuela, para que alcancen grandes cosas. Así es que si tienes el nombre de algún joven, escríbelo aquí debajo y con mucho gusto lo voy a presentar a Dios nuestro Señor. Ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge en Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, Hermanos, si tienen alguna exhortación, ¿qué hacer al pueblo? Hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo la señal de silencio con la mano les dijo, Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, entonces engrandeció al pueblo. Cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel, un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 88, vamos a responder todos juntos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi fidelidad más firme que los cielos. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza a todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva a todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos. Tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, el día de hoy se nos narra cómo San Pablo, acuérdate, él era un perseguidor de cristianos. ¿Cómo es que él ahora está evangelizando? Otra de las cosas que quiero compartirte es que San Pablo era un inteligente. Él había estudiado con los mejores, había estudiado con Gamaliel. Definitivamente, San Pablo era un erudito. Conocía toda la historia, desde luego, y toda la Biblia también. Escuchamos hoy en la primera lectura cómo hace un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. Y hace ese recuento para terminar diciendo que Juan el Bautista habló de uno que habría de venir y que ese uno era el Mesías y ese Mesías era el Cristo. Querido hermano y hermana, definitivamente nosotros podemos también acercarnos a nuestro Señor Jesucristo a través de la inteligencia. El día de hoy quiero contarte algo muy bonito que me pasó. Durante algún tiempo me llevaron a una universidad privada a darle unas pláticas a unos jóvenes. Fueron solamente cinco pláticas. En la primera plática me acuerdo que yo les hablé de Dios, de Dios que ama, que nos apoya y que quiere cosas lindas para nosotros y para nuestra vida. Ellos escucharon con mucha paciencia, con mucho amor. Estaban muy atentos y maravillados de que Dios nuestro Señor les amara y se preocupara para con ellos. Pero lo que más les llamó la atención fue que yo les recomendé dos libros para leer. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al final de esas pláticas se acercaron más de 15 jóvenes me dijeron, padre, hemos leído el libro que usted nos recomendó y estamos totalmente de acuerdo. Creemos en Jesús. Teníamos nuestras dudas porque no estábamos preparados. Pero ahora, después de leer estas vidas de santos, creemos en Jesús y nos comprometemos a estar cerca de él. Gloria a Dios en el cielo. Yo quedé maravillado. Qué bonito. Dos libros transformaron el corazón de estos jóvenes. El día de hoy que pedimos por los jóvenes, yo quiero decirte, si sientes que ellos creen, no te desesperes. Si sientes que ellos están lejos de Dios, no te desesperes. Hay que llegarles por donde ellos están. Y ellos están del lado de la intelectualidad, porque van a la escuela. Así es que si quieres evangelizar a uno de esos jóvenes, ve a una librería católica y pídeles que te recomienden un libro para que un joven lo lea y termine amando a Dios nuestro Señor. Y vas a ver, después de la lectura de ese libro, no va a ser lo mismo. Esa persona se va a acercar. Por eso Dios eligió a San Pablo, a un intelectual, para convertir a los intelectuales. Y por eso en muchas librerías se ofrecen buenos libros para convertir a los intelectuales, a los jóvenes. Tú bien sabes que les dicen muchas cosas en la escuela. Así es que hay que contraatacar con una buena lectura. Y ahora sí vamos al evangelio. En el evangelio Jesús comienza hablando sobre el lavatorio de los pies. Si tú recuerdas, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Por eso en el evangelio dice, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Hermano y hermana, Jesús nos llama a ser humildes, humildes, humildes. Ojalá tú el día de hoy te puedas comprometer a ser humilde, a lavarle los pies a las personas que están junto a ti. No hay nada más terrible que el egoísmo, terrible egoísmo, maldito egoísmo, que hace que las familias se dividan, que hace que causa guerras, que causa divisiones. Acabemos con el egoísmo. Atrévete a pedir perdón, aunque no sea tu culpa. Atrévete a promover la unidad, porque a ti te toca. Jesús nos dice, humíllense, laven los pies a los demás, manténganse cerca de los otros, porque el reino de los cielos es de la gente sencilla que promueve la paz, la unidad, que promueve el estar juntos como una bella familia, como una bella humanidad. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y con todos tus seres queridos. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que te llene de mucho amor. Y el día de hoy quiero pedirte que ofrezcas tres padres nuestros por mí y por mi vocación. ¡Bendiciones!